Música Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya a comer una miedo Que se apare mañanas de la tarde Que se apare mañanas de la tarde Y cómo es eso En qué lugar se enamoró de ti De dónde es A qué dedica el tiempo libre Pregúntame Por qué ha robado un trozo de mi vida Es un lado Que me ha robado todo Y cómo es eso En qué lugar se enamoró de ti De dónde es Que dedica el tiempo libre Pregúntame Que ha robado un trozo de mi vida Que es un lado Que me ha robado todo Música Que te estaré esperando para amarte Si yo estaré esperando para amarte Si yo estaré celoso de perderte Y te hago otra pregunta Y cómo es eso Y cómo es eso En qué lugar se enamoró de ti De dónde es Que dedica el tiempo libre 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 Pregúntame Por qué ha robado un trozo de mi vida Y cómo es eso Y cómo es eso Que dedica el tiempo libre Que dedica el tiempo libre Y cómo es eso 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 Gracias.